Soy consciente de que esto ya lo habréis probado casi todo el mundo, con lo que voy a ser lo más breve posible y también voy a ser conciso. Monster Hunter World es la leche. Llego jugando a la saga desde el Monster Hunter Frontier para PSP, y aunque nunca he llegado al nivel de pro del juego con todas las apaduras del máximo nivel, sí que le he metido sus buenas horas a la saga desde esa entrega, con lo cual puedo tener cierto criterio a la hora de opinar como fan de la saga, si bien no sea el mejor, sí que soy relativamente asiduo. Cuando me enteré que la siguiente versión del juego tendría escenarios tan grandes, me puse muy nervioso. La serie se había mantenido siempre en escenarios continuos, pero cortados y pequeños debido a las limitaciones de la PlayStation 2. Pero después de probar, ya era hora de llegar bien esta generación y lo ha hecho cambiando las cosas que eran propias de las limitaciones y manteniendo las cosas que realmente hacían un Monster Hunter. Las bases de Monster Hunter siguen perfectamente intactas en Monster Hunter World, así que asumiré que saben las bases con lo que voy a ir a las novedades. La nueva parte de ir recogiendo pruebas, recogiendo pistas, es muy agradable. Hace que el cazar un monstruo sea algo más parecido al mundo real, casi quizá algo más realista, y que no se base en memorizar en la zona en la que está el monstruo, como suele pasar en las entregas. Además, te da unos puntos del curso extra que siempre se van a agradecer en el juego final. Eso acompañado de unos bichos luminosos de los que no me acuerdo del nombre, un gran escenario interconectado, pero aún así, con zonas pequeñas y no tan grandes como muchos esperábamos, sin duda le da una mayor escala a la caza sin que se vaya de farra, manteniendo cierto control en las zonas, haciendo que no sea un open world de la hostia, pero que no sean los pequeños escenarios en los que siempre estábamos condenados en las consolas portales, y que muy bien hecho por su parte. La otra gran novedad es la slinga, y si bien han determinado coger el punto, esto dará una capa más de versatilidad a los que no estén con disparos a distancia, para que no se vean con un solo efecto elemental o de estado. No es tan poderoso como el arma en sí, pero te puede dar la posibilidad de hacer cierto daño elemental, o cierta afección de estado, y le va a dar mucha habilidad en casos donde sea necesario hacer estos cambios de estado, o golpear con un elemento, para conseguir hacer ciertos efectos al monstruo. Salvando eso, que son las grandes novedades, hay otras novedades que están más dirigidas a que los nuevos vean que tienen un efecto en la partida, algo muy necesario porque yo mismamente me frustré mucho en el primer Monster Hunter Frontier, porque no sabía que había que cargar a los monstruos, una de las bases del juego. También se ha añadido una cosa, que es que ahora se ve el número de daño que haces a los monstruos, y esto ayuda tanto a los nuevos como a los que ya estamos viejos, si no queremos pasarnos por wikias a saber qué es lo que está pasando. Ahora mismo puedes anotar por ti mismo, saber exactamente dónde haces daño, y ya no es una especulación fruto de alguien que esté mirando datos o haciendo pruebas durante horas. No, ahora sabes perfectamente dónde haces daño, y si en esa zona haces más daño o menos daño, con una escala numérica que realmente era necesaria, y me parece bien. Supongo que se podrá desactivar, para los que quieran ir un plan tipo duro, pero me parece muy bien que esta opción para los nuevos sea tan accesible, y se vea claramente que se está haciendo daño a un monstruo. También han cambiado el sistema de recuperación con las pociones. Antes se le tomaba esa poción, te quedabas en el sitio, y te recuperabas instantáneamente. Ahora es muy parecido al sistema de recuperación de vida que tiene el propio Roadhog de Overwatch. Te vas tomando una poción, y te vas volviendo poco a poco por la zona. Si te golpean, se te interrumpe la curación. Es bastante más agradecido, desde mi punto de vista, porque te permite esquivar, pero hace que también tengas que asegurarte de que no te hagan daño, o si no, se desperdicirá mucho la poción. Me gusta muchísimo ese cambio de planteamiento, y no parece que rompa del todo el ritmo de combate. Así que, en general, yo estaba muy preocupado por los cambios, pero me parece que se han hecho muy bien, y me han gustado mucho. Es cierto que voy a echar de menos el renume con la gente, de los gremios de Monster Hunter, con la 3DS, pero es posible que, con este cambio, acabe cayendo el juego en la descripción de PlayStation Plus, para estar jugando con la gente en el Discord de Monster Hunter, si bien no aseguro que sea en el día de salida. Apunta a ser un gran juego para fans de la saga, y abierto a nuevos cazadores. ¡Gracias!